de este último programa en vivo la semana que viene seguramente vamos a hacer y el siguiente una recopilación de los distintos barrios que hemos estado recorriendo ahora estábamos conversando con Ogle y con su esposo hablando del tema de los taxistas, ¿quién está por ahí? pero amigazo ¿cómo anda usted? ¿qué tal? no, dale, arriba ya nos vamos a estar encontrando en un 2012 que nos espera con un arduo trabajo porque realmente van a ser 40 los programas de este año pero cubrir Montevideo es un desafío importante que nos hemos propuesto y hay bastante para contar y bastante para tratar de cambiar en esta ciudad abrazo Nilo, cuídate, salud a tu gente, gracias pero bien, seguimos, estábamos hablando con Olga del tema de la seguridad del tema de los taxis hablando con su esposo estábamos hablando de qué pasa con las esposas de los tacheros cuando lamentablemente los matan una realidad que uno ve que siempre que matan a un taxista que matan al chofer de un colectivo se genera un paro a veces espontáneo hay grandes concentraciones de autos reclamando yo a veces me pregunto por qué no reclamamos laburando y la plata se vuelca a la esposa, por ejemplo que arreglamos con hacer un paro, con trancar todo si a nadie le duele eso como en la construcción pero en la construcción se te cae un tipo del séptimo, el octavo piso se mata, el día siguiente hay paro del zunca pero, pero por favor digo, si vamos a hacer algo y alguna vez escuché hasta que los japoneses hacen paro laburando también digo, elevemos la producción no volquemos la recaudación digo, habrá después de hablar temas legales pero si podemos parar creo que también podemos juntar la guita para darle a la pobre señora que muchas veces queda con un montón de hijos tirada y poco se hace compartís eso, oiga sí, la verdad que es una gran verdad que ya que hay tantos proyectos esto estaría bueno un proyecto que se junten todas las señoras de los tasimetristas yo apoyo porque realmente quedan a nada yo sé que la gente de Cusa cuando fallece o pasa un accidente sé que el hijo o la esposa entra a trabajar en el transporte pero la señora de tasimetrista no entra a trabajar en absolutamente nada y es decir que a veces los propios compañeros a veces hacen coletas para pagarle a la viuda a pagarles que un mes, dos meses lo hacen después no lo hacen más casi ya después pasó pasó la noticia pasó el tiempo y es decir que las esposas no comen ni dos ni tres meses ni se mantienen a sus hijos realmente de que este tendencia que haga cosas que tiene que hacer y trabajar y otro tema que voy a hablar que es muy importante que se está hablando ahora ya que estamos por la violencia doméstica tanto que se preocupan de las mujeres hay niños con violencia doméstica hay adultos también hay hombres maltratados y el tema que tenemos acá en el Comunal 17 que yo estoy en la Comuna Mujer es que se ha hablado varias veces a la secretaria de la Comuna Mujer de la Intendencia Elena Pontes es decir de cambiar es decir que las mujeres del cerro que fueran si hubiera un refugio que fueran para el centro y la del centro para el cerro porque ustedes saben que nosotros no estamos protegidas ustedes sabían nosotros no tenemos protección de nada es decir que si viene uno de estos hombres desacatados a nosotros nos matan y que nos apoya nadie nos apoya es decir que los otros días venía con mi esposo en la ruta justamente con un compañero también y le decía mirá acá en Afe estos galpones que están todos cerrados con vidrios rotos estaría bueno para ser para atraer a las mujeres que son golpeadas porque los refugios están sobrepasados y digo lugares que están casas que están vacías es decir que se abran para esas mujeres que están con sus hijos y que no saben cuál es el tramo más grande porque esa mujer que el hombre le pega adelante a la mujer en un futuro ese niño también hace lo mismo porque dice si mi padre le pegó a mi madre ¿por qué no le voy a pegar? Olga estábamos hablando de educación y de las dificultades que tenemos acá para mandar los niños a la escuela y vemos la enorme cantidad de niños porque están pasando acá frente a nosotros permanentemente como que el tránsito de personas es muy grande hablamos solo de la escuela y algún niño de acá de la zona que accede a los liceos ¿dónde tiene el liceo más cercano? para poder seguir su estudio para poder seguir con una educación donde el niño tenga una formación y podamos sacar al niño del cuadro de violencia en que se está moviendo porque vemos que acá lo que hay es una gran violencia en términos generales porque violencia de la contaminación de la basura de la falta de calle de los ruidos molestos de la falta de control de autoridades de lejísimos para un ómnibus lejísimos no hay veredas para transitar ¿cómo construimos ¿cómo sacamos esa veredas? ¿tenemos un liceo? acá en la zona no no hay nada hay en Luis Valleberre después está el liceo 24 después el liceo 38 después el liceo 11 pero cualquiera de ellos está más de 40 a 45 minutos en un ómnibus en un ómnibus 40 a 45 minutos en un ómnibus y ni siquiera creo que he visto un pedazo de pasto para que los ruidos te puedan jugar no acá no tenemos realmente no tenemos una placita realmente lo que este año me alegró mucho porque la verdad que a través de la Policlínica Maracana Sur hay un terreno que por supuestamente en la época de la dictadura una persona se lo dio a otro para que plantara y vio como es esto te doy una cosa y ya me hago dueño y realmente tantas veces preguntarle a todas las autoridades y la pelotita de ping pong si no, si no y yo sigo insistiendo me dijeron de que ese terreno fue ganado ¿está? con el interior de obras de obras públicas del interior de vivienda ese terreno fue ganado y realmente lo que vamos a hacer en ese terreno cuando me enteré lo primero que hice es levantar firmas porque ahora les voy a mostrar para hacer una escuela en este barrio ¿está? porque la verdad que acá lo que faltaría es una escuela ¿está? y un liceo por la cantidad de niños que hay una canchita baby food una canchita una también porque acá no tenemos no hay actividades acá realmente lo que tengo de bueno que la intendencia los comunales dan por parte de la intendencia pasen libres para viajar chiquilines hasta febrero que salen con su mamá que van a las plazas que pueden ir a la playa es lo que ha hecho bueno hasta ahora la intendencia pero realmente ya les digo que en este barrio no sé cuántas hace unos años habían 800 personas ahora es el triple y realmente ¿fueron censados? fuimos el último censo fue en 1998 ¿y en este de ahora no han sido censados? por ahora no hemos sido censados o sea que estamos a 24 de diciembre el censo que comenzó en el mes de septiembre y que hoy estuve oyendo en un informativo que lo quieren terminar el día 31 de diciembre este barrio no ha sido censado yo le estoy planteando el censo del ministerio de vivienda y ustedes están hablando de él ¿ese si pasó por acá? no, no, no ¿el otro tampoco? no, ninguno lo había pasado por acá digo es maravilloso permítanme señores políticos de turno permítanme reírme con el mayor respeto porque acá lo que prima siempre es el respeto en todo lo que hacemos pero es increíble es increíble que esté pasando lo que está pasando por favor echen a todo el mundo ya o sea ¿cuál es el tema? el tema es muy sencillo a los censistas a los censadores le pagaron por hora de trabajo no le pagaron por trabajo hecho entonces si pueden estar 5 horas censando uno por día van a estar cobrando 5 años es una vergüenza Lieber el otro día me tomo un óbvibus y oh aleluya venía sentado en el último asiento un joven con el gorrito del censo el chaleco del censo con las planillitas con todo digo estás trabajando sí permíteme te voy a sacar una foto digo lo encontré lo encontré un muchacho del censo trabajando ¿sabes lo que me dijo? ya les han dicho que el 31 de enero se va a alargar le están pagando por una empresa tercerizada no por el INE y le pagan 9 pesos la hora 9 pesos por cada familia que está que está censando entonces tiene que pasar varias veces porque no las encuentran bueno Jorge estamos en los últimos dos minutos del programa yo quiero agradecerle profundamente a Olga Costa por recibirnos acá en su casa de Quijano del señor taxista Quijano profundamente en nombre es a todos los vecinos de Montevideo que nos han recibido 39 familias nos han recibido en su casa en su boliche en su peluquería en el medio de la calle entre los vecinos contándonos lo que pasa para nosotros es importantísimo para mí es muy importante contar que existe Olga Costa como un montón más de Holgas a Costa que están trabajando por su barrio ella es concejal vecinal ya la han oído lo que está preocupada es por la problemática de la zona por mejorar lo que le pasa a los vecinos ella vive en Congreso de Ábalos 5338 para todos los que se quieran acercar para los del censo si quieren venir para los del censo por supuesto que también yo creo que es de orden agradecer en la vida hay que ser muy agradecido y agradecer a todo este lindo equipo que nos ha acompañado en todo el año agradecerle a Nilo que nos ha acompañado que es parte bueno es el alma mater también de este lindo programa al igual que a Neri Pinato que fue quien allá hace un montón de meses se nos juntó para conversar sobre esta idea agradecerle al Club de Leones a todos los leones que nos han dado una mano recién recibíamos de campo que decía no hay nada que agradecer los leones estamos para servir a la comunidad y yo sé que es cierto a Jorge Castro por supuesto aquí a mi lado que me ha acompañado para todos lados con su ojo ciudadano con su terrible onda y la gran mano que nos ha dado y el aliento y el empuje que siempre nos da porque también para nosotros es difícil siempre mantener la cabeza en alto los 365 días y es bueno que algún amigo siempre a uno lo apoye a José Píriz que está muy cerca de su barrio y que sistemáticamente ha estado también con nosotros por eso sin volvido de otra gente mis culpas dejalo ladrar que es parte del sonido ambiente de donde estamos Macera sin duda y Montedeo consigo va a seguir transitando y me grita acá la asistente Macera pero Macera ya le agradecimos hace un rato personalmente agradecerle a Melissa Trinade por la cámara por estar siempre a Cintia Trinade también por estar atrás de cada transmisión que hacemos a través de la web por estar atrás de las imágenes por estar con ustedes por estar con ustedes en el próximo año porque creo que Montedeo lo necesita necesita de que haya gente libre pensadores que digan lo que pensamos sin colores partidarios acá no defendemos ni le damos para adelante a nadie acá lo que elaboramos por la gente después que no jude el tiempo como sea nadie va a poder decir que un 24 de diciembre no estuvimos en el medio de una cañada ayudando a la gente contando lo que pasa mostrando como como este barrio se inunda y el agua llega a mitad de las paredes así que un abrazo grande Jorge gracias a ti también gracias a ti Liber gracias a tus bonitas hijas a tu señora esposa que siempre también está respaldando toda esta tarea gracias a nuestras familias que también saben que sábado a sábado estamos dejando a veces cosas que son impostergables pero el trabajo este es hermoso no solo que da gusto hacerlo Montevideo lo necesita es imprescindible muchas gracias felices fiestas para todos un abrazo Liber Trindade con cariño para todos porque no sea malo no va a ser